La reconocida periodista Albina Ruiz se convirtió en noticia luego de protagonizar un divertido incidente durante la transmisión en vivo del noticiero de América. El hecho ocurrió justo después de que Gunter Rabe presentara una nota de sucesos policiales, momento en el que Ruiz sufrió una caída de su silla en pleno set. A pesar del inesperado percance, Albina Ruiz demostró su ingenio y sentido del humor al tomarse la situación con calma. Mientras sus compañeros reaccionaban con sorpresa, Ruiz aseguró a la audiencia que se encontraba bien y que el incidente no había causado ningún daño físico. Los que se enfrentaron con machetes. Me están escribiendo, estoy bien. Hemos tenido un pequeño accidente. Aquí no me ha pasado nada, simplemente tuve un resbalón. Gracias por la preocupación. Caerse está permitido, ¿no? Levantarse es obligatorio. Muy bien, muchas gracias por tomar la sintonía. Nos vemos. Vamos con unos vándalos que se enfrentaron. Vamos a cambiar el tono de la información para ir con los deportes. Soy Oscar del Portal. Agárrense bien para la expedida. ¿Te puedes parar de reírte de mi caída? No, pero no. ¿Qué les pasa? Caerse está permitido. Levantarse es obligatorio. Ya lo saben. Agárrate. Agárrate.